A un de los temas que hemos estado conversando en el momento de estas últimas horas, de estos últimos días, la necesidad de retomar con fuerza el trabajo organizativo. Tenemos una gran responsabilidad por delante con todo esto que planteaba Raúl. Necesitamos tener una organización que sea fuerte, con un conjunto de temas que también lo mencionaba Raúl hoy, que hay que comenzar a poner encima de la mesa. Y algunos más, como el tema de la vivienda, como el tema del deporte, como el tema del hábitat. Si hay un conjunto de temas que son reclamos permanentes de la ciudadanía, que nosotros tenemos un programa de gobierno, que tenemos que trabajar firmemente para que ese programa de gobierno se junta. Pero que también tenemos que visualizar las cosas que tenemos por delante. Por eso queremos decirles que ya la semana próxima, en este local, van a comenzar a desarrollarse, a trabajar. Queremos invitarlos a cada uno de aquellos que quieran meter el hombro, que quieran colaborar en los diferentes frentes de trabajo. Que nos permitan ir generando ideas. Que nos permitan generar insumos. Para nosotros que estamos en el Parlamento, para aquellos compañeros que tienen responsabilidades, para los compañeros que van al Frente Amplio, llevar propuestas. Pero propuestas que no sean propuestas simplemente individuales, o de lo que nos se nos va ocurriendo. Tenemos que actuar como organización. Y para eso es necesario, generar esos espacios. Y yo recato esto que decía Raúl. Tenemos que aprender de algunas dificultades que hemos tenido. Para que esta organización sea una organización eficiente. Para que esta organización sea un ámbito que permita a todos y a cada uno, los compañeros, volcar esas ideas y esas propuestas. Que nos permitan mejorar como sector. Y creo que va a ser la mejor forma que nosotros vamos a estar contribuyendo al respaldo, al apoyo del Frente Amplio, del Gobierno, si vamos generando esas ideas, si vamos generando esas propuestas. Lo sabemos. Porque hemos hablado con muchos compañeros que tienen aportes para hacer. Quiero decirles que seguramente allí, en la puerta de entrada, hay compañeros, aquellos que se quieran sumar para los equipos de trabajo. Bueno, bienvenido sea, y entre todos, metámosle el hombro a esta organización para sacar adelante esta organización, para desarrollarla, para seguir comprometida y apoyando el trabajo político de todos los compañeros a lo largo del bancho del país. Gracias.